Tanto tiempo grito a mí Amándome en secreto Resignada no te dé Y viva otro peor Tanto tiempo ya no ven Promesas imposibles A tú sabiendo yo muy bien Que tú nada me pides Tanto tiempo junto a mí Y tanto tiempo sola En los días más felices, más queridos En las fechas en que mi cariño es tan preciso Te encuentras siempre sola Te encuentras siempre sola Amándome, 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 guiar para nadar Amándome, 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 a esperar un poco más Amándome, 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 a esperar un poco más Amándome, 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 amándome Amándome, amándome, lo siento Cumplenos sin saber Si contabas conmigo No te llegas a entender Me empezó por ti Tanto tiempo junto a mí Y tanto tiempo sola En los días más felices, más felinos En las fechas que el cariño es tan preciso Te encuentras siempre sola En los días más felices, más felinos En las fechas que el cariño es tan preciso Te encuentras siempre sola Muy sola Amante, amante mía Para Navidad Prometo que estaré contigo Para Navidad Amante, amante mía Esperará un poco más Amante, amante mía Y todo lo que hará Amante, amante mía No, 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 no Gracias.